Aleluya, señora camina, 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 es para allá, levanta tu mano, camina, camina, levanta las dos manos, mira la señora está caminando, camina, camina, camina señora, camina, camina señora, camina, oyente una mujer que estaba ahí postrada en la silla, no podía caminar, su familia tenían que agarrarlo para que se ponga de pie, tenían que arrambarla porque no podía caminar y ahora ya está caminando, aplauso contento, aplauso contento para Jesús, la gloria de Dios en la iglesia pentecostal, la cosecha. Y la otra señora también se ha levantado y está caminando, camina señora, camina, camina señora, camina, camina señora, camina, da paso, da paso, da paso, Cristo te libertó, Cristo te sanó, camina, camina señora, camina, gloria, gloria a Dios, tremendo oyente lo que Dios está haciendo en la iglesia pentecostal, la cosecha, aquí en Cajamarca, Pariamarca, Baja, hoy día viernes 27 de septiembre del año 2024, gloria a Dios, voy a conversar con las personas que se han sanado, acérquense acá señora, su nombre, Vilma Jiménez Rodríguez, usted estaba muy enferma señora, sí, bastante enferma, en el momento que yo estaba predicando acá, yo le vi, ahí acostaba en la silla la cuenta que estaba, a la cuenta acabándose de morir, sí, así es, así es, usted estaba como dormida ahí, sí, y por qué estaba así, porque me duele bastante la cabeza, me duele bastante la cabeza, todo este cuerpo, este lado de acá, la cabeza, medio cuerpo, la tenías muerta, sí, no podía sentarte, normal, no, normal, gloria a Jesús, yo le vi a la cuenta inconsciente ahí, la cabeza que desplota una, calor sale, hemos orado señora ahorita, ¿cómo está? Ya estoy un poquito mejor, ya, ya no, ya, ya no hay dolor, ya puedo caminar, antes no podías caminar, no, y ahora estás caminando, aplauso, aplauso, contento para Jesús, aleluya, ¿quién le ha traído acá? A mi hija, ¿dónde está su familia esta mujer? Aleluya, a ver que venga para acá su familia, aleluya, quiero conversar con el familiar de esta mujer, venga, venga para acá, esta señora no podía pararse, no podía caminar, ¿su nombre? Maribel Vázquez Jiménez. ¿Qué es de usted la señora que está dando testimonio? Mi mamá. ¿A su mamá? Mi mamá. ¿Qué pasaba con su mamá? Le dolía bastante la cabeza, el cuerpo, y de ayer no reaccionaba nada hasta el día de hoy. ¿Estaba inconsciente? Sí. Yo lo vi ahí en la silla, ahí este, recostada, a la cuenta que estaba dormida ahí. Sí, pues así estaba desde ayer, el hospital igual, sí, le llevaba al hospital, no encontraba nada, igual, seguía igual. Yo sé que lo han traído inconsciente acá la mujer, aleluya, ¿han escuchado? Sí, esta mujer lo han traído inconsciente, desde ayer no reaccionaba nada, estaba moribunda. Yo la vi ahí, recostaba en la silla, no reaccionaba nada, aleluya, su familiar de cada momento iba lo tocaba. Pero ahora, mira, hemos orado, el diablo salió gritando de esta mujer y se levanta y comienza a caminar. Ahora su mamá ya está de pie. Sí, gracias a Dios. Ya camina. Sí, gracias a Dios. ¿Está contenta, no? Sí. ¿Está contenta? ¡Aplauso contento para Jesús! Tremendo milagro, su oyente. Aleluya. Mucho dolor tenía en su cuerpo usted. Sí, mucho dolor. Parece que la cabeza era explotada. Sí, mi cabeza era explotada. Y medio cuerpo la tenía muerta. Sí. Aleluya, ¿qué va a poder pararse? ¿Qué va a poder caminar? Pero gracias a Dios, mira, que hemos orado, el Señor hizo un tremendo milagro. Siga adelante, ya. Le invito, si es posible, para el día domingo. Hágase un ayuno el domingo y véngase a buscar a Dios. Ya. Y no solamente lo busquen a Dios para que se sanen, sino para que se salven también. Confirme su nombre. Vilma Jiménez Rodríguez. Estoy contenta. ¿Y usted? También, de igual manera. Estamos alegres y agradecidos de Dios. Sí, primera vez. Vienen. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Contento para Jesús! Regresen a su lugar. Ahí camina, camina la señora. Déjala libre. Camina, camina. Mira la señora. ¡Aleluya! El muerto se ha levantado y está caminando. ¡Aleluya! Bendito sea Dios con quien más conversamos. Y sígale orando a la otra señora que también va a caminar a la señora. Acérquese de acá. Su nombre. Angelina Cueva. ¡Hable fuerte! Angelina Cueva Castrejón. Ya se sanó hoy día, viernes. Estamos este 27 de septiembre del año 2024. ¿Y qué sanó usted? De todo mi cuerpo que me duele mi dentro. Y todos andormes y secos. Un poco y el agua lo tomo ahí por litro el agua. ¿Usted siente un calor que le consume por dentro? Y le hace tomar mucha agua. Un dolor. Hemos orado por usted, señora. ¿Ahorita cómo está? Un poco. ¿Ya está sana todavía? Todavía. Todavía. Yo quiero conversar con los que se han sanado. Háganle otra oración a la señora. Su nombre. Ricardina. ¿Ya se sanó usted? Sí, me sané. A ver, cuente el milagro que acá estamos hoy día, viernes, 27 de septiembre del año 2024. ¿De qué el señor Jesús le sanó? Yo tenía colapsio y infección al ovario. Traje mi voto de 20 soles, pero seguía. Y el domingo dije, señor, tú me curas, me sanas. Aumento mi voto a 50 soles. Pero traigo el domingo a dejarnos, di a mi testimonio, porque como había bastantes, sabíamos, me fui sin dar mi testimonio. Y hoy día vino a regresar su testimonio. A dar su testimonio. A dar el testimonio. El testimonio. Ya está sana. Sana, curada de la iglesia. Sana y curada. Aplausos, contentos para Jesús. Así testifica la persona, su oyente, que llega a la iglesia. Pentecostal, aconsecha. Yo le venía, señora, sí, adelante. Acérquese acá a la señora. Su nombre. Lucila Roncal. Ya se sanó hoy día, viernes 27 de agosto del año 2024. ¿De qué el señor Jesús le sanó? Ya me sanó de lo que me dolía, mi pierna. Ya no podía andar. ¿Cuánto tiempo con la pierna? Ya estaba tiempo, ya. Mucho dolor. Mucho dolor. Ya no podía y me preocupaba y de todo. ¿Cuál, doctor, usted? No, nada. ¿Así lo soportó? Así lo soportó. Mis hijos me decían, vamos, doctor, mamá, yo no me voy. Quizá no tenía dinero. No tenía. No tenía. Yo no me voy. Yo me voy a la cosecha. Y vino a la iglesia Pentecostal a la cosecha hoy día. Hemos orado por usted. Ahorita, ¿cómo está? Ya no me duele. Ya no me duele. Ya no me duele. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Aplauso contento para Jesús. La señora dice, ya no duele. Porque Cristo la sanó. Aleluya. Sus hijos querían llevarle al doctor. Pero no fue porque no tenía dinero. Y como Dios vino por los pobres, ella vino a la iglesia Pentecostal a la cosecha, porque aquí se sanan gratuitamente, ¿sí o no? Aquí se sanan gratuitamente. Usted se va al hospital, se va a la clínica, ahí le van a pedir dinero. Ahí le van a pedir dinero. En el hospital, ahí deben de curarte gratuitamente, porque es del Estado. Pero no, te sacan de una y otra manera, te escarmenan ahí. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero Dios sana gratuitamente en la iglesia Pentecostal a la cosecha. Señora, acérquese acá. ¿Cuánto tiempo estaba así sufriendo? Harto tiempo, ya está como siete meses ya. Siete meses era yo. Me preocupaba. Y mis hijos, ¿qué tienes mamá? Te llevo. No, no me voy, porque allí me rajan. Lo que estoy, mi carne sana y buena. No quiero ser rajada. Y yo me voy a... Que le iban a operar. Sí, yo tenía miedo. Sí, yo tenía miedo. Me operé en mi pierna. Mejores vino a la iglesia Pentecostal a la cosecha y Dios la sanó. Sí, Diosito me sanó. Dios le sanó. Dios le sanó. Sí, me sanó Dios. Es un milagro en su vida. Sigue adelante, sigue adelante buscando a Dios. Que Dios quiere salvarte también. Aquí tenemos culto todos los días, ocho de la mañana, una tarde. Miércoles, viernes, domingos son campañas en ayuno. Ya, hágase su ayuno el domingo, hágase su ayuno, ya. El ayuno consiste en no comer, ni beber, ni agua. El domingo, todo el día, hasta las seis de la tarde. La señora dice, ahora quiero ayunar el domingo. Eso está bien, eso lo agrada el señor. Señor, aplauso contento para Jesús. Acérquese, acérquese acá. Su nombre. Candelaria Quiroz, la ira. ¿Ya se sanó usted? Sí, vení con mi dolor de garganta y mi pie que me dolía, mi talón. Hemos orado por usted y ya se sanó todavía. Ya me quitó el dolor. Ya no hay dolor. No, ya no hay. Lo vio a la señora que estaba moribunda, ¿no? ¿Lo viste, no? Aleluya. Dios me dio pena porque estaba estirado ahí en la silla. Y estaba inconsciente. La señora estaba inconsciente. Despierta la hora que vamos a orar por los enfermos. Y oramos. Y la señora, mira, se liberta y se sana. Tremendo, ¿sí o no? Algo increíble. ¿Qué le parece a usted? ¿Milabro grande o chiquito? Grande. Grande, milagro. Sí. Que Dios hizo en la vida de esa mujer y en la vida de usted también. Dios le bendiga. Así adelante. Aplauso contento para Jesús. Mira la señora. Aleluya. Está sentado tranquilo ahora. Acércate acá. Su nombre. Jacqueline Cortegana Gutiérrez. Ya se sanó hoy día viernes 27 de agosto. No, 27 de agosto, no. 27 de septiembre del año 2024. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? Me dolía de la barriga, la espalda me dolía. ¿Cuánto tiempo así, señora? Antes he estado, hace dos años ya, y me iba a la iglesia a Otusco y me sanó, y vuelta de nuevo me ha resultado la enfermedad. ¿A qué iglesia se fue? Ay, no sé qué iglesia será la iglesia. Se fue por ahí a una iglesia evangélica. Y hoy día vino acá a la iglesia Pentecostal, la cosecha donde los enfermos sí se sanan. ¿Por primera vez viene acá? No, ya he venido, ya tres veces ya he venido. ¿Y cómo está? En esta tercera vez que visita, ¿cómo está? ¿Ya está sana todavía? Sí, por hoy día he venido, porque me resulta de la enfermedad, he venido hoy día todavía que me oren. ¿Y no hay dolor? Ya no hay dolor. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal, la cosecha. La cosecha que está ubicada en Pariamarca Baja, en este departamento de Cajamarca, un kilómetro penal de Huacariz, carretera que va al centro poblado de Agucucho. Dios lo bendiga, señora. Aplauso contento para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor.